Lanzamiento Cheslor, el cambio de velocidad en Kupac tiene que arriba Efectivamente, se juega la parte inicial del segundo episodio de Strongman Está en la colina, miren lanzamiento, esquina afuera, la deja pasar Cheslor, bola malada La tercera luciendo bastante paciente Cheslor, tomando un gran turno 3 y 2 en conteo, el conteo máximo no hay out en el episodio 20 lanzamientos ya para Strongman Se prepara lanzamiento, línea, la busca en segunda base Espectacular la jugada de impara primera, en primera base Espectacular la jugada del mago Javier Baez, le robó un imparable acá a Cheslor Kupac Lo que era el primer imparable para Cheslor Kupac que conectó muy bien la pelota Jugada de grandes ligas Alejandro Otro segunda base, no le llega ese batazo Es un espectáculo Es un espectáculo